Bueno, lo que son sanciones en sí se han registrado aproximadamente unas 240 sanciones. Lo que pasa que ahora hay que hacer el filtro, a ver si efectivamente está funcionando bien el sistema operativo, porque puede haber algún error, ¿no? O incluso algunos ciudadanos, que ahora mismo nos estamos percatando, que después de siete meses se están enterando hoy que tienen que haber sacado una tarjeta para su zona donde vive, porque tiene un vehículo y una zona peatonal. Entonces, bueno, pues habrá que hacer una flexibilidad hasta cierto punto, porque efectivamente si vive en esa zona, no ha sacado todavía la tarjeta y ha sido sancionado, pues también sería un poco injusto, ¿no?, porque vive ahí. Otra cosa es que también hemos dado muchísimo tiempo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que hubo muchas más sanciones de las que yo me esperaba, porque han sido casi, no cinco meses, casi seis meses y medio, casi siete, la que se ha venido diciendo que esto se iba a poner en marcha, que se iba a poner en marcha. Incluso antes de Navidad dijimos ya que se daban dos meses, como fecha top, el día 15 de febrero, para que ya empezarán a funcionar las cámaras, porque es un plan, es un proyecto del Plan E del año 2010 y ya estamos en el 2011. Pues sí, la verdad que un poquito se nos ha complicado, porque nada más que ponen dos horas por la tarde y dos por la mañana y entonces es un poquillo complicado la hora del reparto. Así que... ¿Y alguna otra alternativa que se barrajea mejor, si te ocurre? La verdad que no sé, no sé. Pero vamos, que esta podría haber puesto más horas de reparto, la verdad. Bueno, el primer día, ayer, han puesto más de 240 sanciones. ¿Es normal? Está muy bien, ¿no? No sé, no sé. ¿Un poco exagerado, quizás? Un poco exagerado, sí. Lo acabo de leer ahora mismo en el periódico, aquí en el Kiosco este. De tal manera, tú que, en fin, tienes que estar por todas estas calles, ¿cómo ves el tráfico en Mérida? Es complicado el tráfico aquí, sí. Y para los repartidores nos lo ponen difíciles. Difíciles porque nos multan demasiado, demasiado. Difíciles, dirán, habita más zonas de carga y descarga. Hombre, últimamente lo hemos comentado a algunos comerciantes aquí de la calle, de que, bueno, que ya era un poco como de broma el tema de las calles peatonales, porque realmente de peatonal tenía muy poco. Pero bueno, yo creo que está bien, todo lo que sea mejor, espero que sea mejor, y que no riñan unos con otros, porque lo mismo esto sirve para Trifulca, pero bueno. Yo soy de la opinión que no, porque va contra nuestra intimidad. ¿Me explico? Si lo ha hecho el ayuntamiento con ánimo de poner multas, que lo ponga la Guardia Civil para poner multas. Pero, vamos, que pienso que nuestra intimidad está vigilada y esto parece un gran hermano. La cámara está en la calle Parejo mirando para Teniente Torre. A mí, cuando yo vengo de la calle Parejo, para la calle Sagasta, a mi cochera, no sé si me cogerá mi matrícula o no me cogerá mi matrícula. Hombre, por luego, por sistema, bueno, por sistema, por las cosas de robo y cosas de esas, yo lo veo estupendamente. Si está enfocada para alguna casa, para intimidación de las personas que viven allí dentro y cosas de estas, pues no lo sé, porque yo no estoy en la policía para ver el televisor, a ver esas cámaras para dónde están. Ahora, por seguridad, a mí me parece estupendamente. Es por lo único que puedo decir. Y luego, por los coches que cojan por Teniente Torre, pues lo veo muy mal, porque si yo quiero venir ahora mismo aquí a donde estaban terrestres, que no me acuerdo cómo se llama esa calle, tengo que darle toda la huerta a Mérida desde mi cochera, que vivo en la calle Sagasta, en el número 30 más o menos, tengo que darle toda la huerta a Mérida para poder llegar a donde estaban terrestres. ¡Gracias!